Yo me quedo con mi costeña, mi negrita rica Ando loco por mi canela, canela Costeñita, que cosita tan linda Lo que este guay necesita Tú eres lo que este guay necesita Ven y quédate en esta vida Costeñita, quiero que me repitas Ese movimiento, que cuando no te conocía Mami que violento, rica caribeña Porque de mi no te adueñas Y todo eso me enseñas Quiero prender tu esa leña Yo me quedo con mi costeña Como mi negra no hay ninguna Como los lobos bajo la luna Para esta enfermedad eres mi cura Aún me gusta tu calentura Que desata toda mi locura Tú haces pecar tan cura Ven y dame de tu dulzura Bebé, que yo te quiero tener Quítate la panty y el brasier Y báilame en la paleta Yo me quedo con mi costeña Mi negrita rica Ando loco por mi canela Costeñita, que cosita tan linda Lo que este guay necesita Jusita Aún me quedo con mi costeña